Sobre la base del respeto, los cubanos hemos tenido la oportunidad de expresar en varios espacios nuestra opinión en consulta popular sobre los elementos que expone esta propuesta de ley que se presenta inclusiva y atemperada a la realidad social de la isla. Reconocer las diversas formas de organización de las familias, las relaciones parentales y de parentesco, así como la protección a los adultos mayores y personas en situación de discapacidad, constituyen algunos de los temas puntuales que aborda el código publicado en la Gaceta Oficial de la República el 12 de enero. Otros temas de gran relevancia son la igualdad de género y los derechos de las mujeres, así como la de los niños a ser respetados y protegidos ante las notorias expresiones de violencia que sufren al interior de sus hogares y los beneficios jurídicos que el Estado les concede. Debatir e intercambiar criterios para lograr entender que los derechos son para todos, sin excepciones, es la esencia de estas consultas que se avizoran como clave fundamental para lograr el consenso popular en una Cuba ávida de cambios sociales más parecidos a su realidad. Formar un criterio de lo que plantea el proyecto a partir de la interpretación que otras personas tengan de la misma evitará que usted conozca lo que realmente propone la ley y con ello su rechazo. De ahí que resulta necesario el estudio previo de la propuesta que se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio de Justicia y mediante tabloides en estanquillos y puntos de venta de la isla. Marian Cueto, Groero, Notisurro.